Video Reacción Nueva Ahí debajo Descarga Luini Corporan App Hazlo Ahora Mismo Mi Aplicación Nuevecita Para Que Disfrutes Música Nueva Esto Es De Arcángel La Maravilla Se Llama Justin Forever Creo Señor Santos Arcángel Un Homenaje A Su Hermano Que En Paz Descanse Justin Ok Señor Santos Álvaro Que Vista Tiene Este Video Aperísimo Donde Fue Grabado Esto En Una De Las Propiedades De Arcángel Seguro Los Productores Vemos Que Aquí Es Donde Él Se Hace El Famoso Tatuaje Incluso Lo Grabó Bálvaro Se Me Erizan Los Bellos Justin Forever Justin Forever Ahí Pone Debajo Una Buya Del Público En Uno De Los Conciertos De Arcángel Donde De Esta Manera Vocearon Y Dieron Apoyo A Arcángel En Una De Sus Presentaciones Esto Es Arcángel La Maravilla Salimos De Abajo Wow Arcángel Se Va A Tatuar En El Video Musical Esta Canción Tiene Un Significado Bastante Importante Para Arcángel Para Sus Fanáticos Reales Y Los Que Veían La Cercanía De Su Hermano Su Familia Y Demás Salimos De Abajo En Dejando El Trabajo El Paquete Sin Un Tajo El Dinero En Lo Bajo Y El Que No Venga A Frontear Se Lo Va A Llevar El Que Lo Trajo Ok Arcángel Bestial Su Interpretación Para Mi Uno De Los Artistas Más Completos De Este Género A Nivel De Entonación Estilo Flow Métrica De Cantar El Tipo Es Una Estrella Estamos En La Model Paso El Tiempo Tengo Dinero Respeto Y Poder Y Este 2022 Venimos A Romper La Peola En El Nombre Del Brother Cabro Tú No Ve 2022 Venimos A Romperla En El Nombre Del Brother O Sea En El Nombre De Su Hermano Y Es Una Canción Con Muchos Sentimientos Pero También Tiene Toque Comercial O Sea Que No Simplemente Arcángel La Dejó En Una Canción Homenaje Sino Que La Convirtió En Un Hit Por Lo Que Estoy Escuchando Me Tuve Que Joder Con Cojones Pa' Que Tú También La Cedé Valoró Más El Tiempo Desde Que Vino Que Puesto Un Paté Bálvaro Se Habla De Los Sacrificios La Lucha Que Le Ha Dado Al Día De Hoy Ser Arcángel Y Lograr Todo Lo Que Tiene Su Fortuna Su Música Su Proyecto Su Equipo De Trabajo Ahí Le Van A Hacer El Tatuaje Hubo Un Suero Parece Que Hubo Que Anestesiarlo Al Momento De Esta Pieza Porque Es Bastante Grande Ya Vieron Como Le Ocupa El Pecho Completo No Es Lo Mismo Cuando Me Levanto Desde Que Jostin Se Me Fue Me Dejen El Nombre Tú Y Yo La Vamos A Romper Como Yache Señores Me Llega No Es Lo Mismo Cuando Me Levanto Desde Que Jostin Se Me Fue Paz Fortaleza Para Arcángel Fortaleza Para Su Familia Es Algo Que Uno Dios Le Da Paz Pero No Se Supera La Muerte De Un Familiar Así Que Arcángel Mi Hermano Paz Y Un Abrazo Bro Ok Vamos a ver El Rapeo Creo que Arcángel Se Va a Desahogar En Esta Canción Independientemente Del Peso Que Tiene Es Una Lección Y Un Mensaje Plasmado A Través De La Combinación De La Música O De Las Letras Con El Tiempo Para Que Ustedes La Dediquen Para Que Aprecien A Sus Seres Especiales A Través De Esta Canción Ok Ok Ahí Está Despojándose De Las Prendas Vamos A Ver Ya Está En El Proceso De Inicio Del Tattoo Claro Lógicamente Se Está Rodando Un Video Recuerden Que Es Una Realización Con Un Fin Verá Independientemente De Producción Hay Detalles Que Se Escaparán Por Hacer Lo Natural El Nombre De Yoti No Mueve En La Calma Sweet Si Esa Es Mi Esquina Diagnosticaron Que Soy Algo Letal Una Mezcla Del COVID Con Gripe Porcina Diagnosticaron Que Soy Algo Letal Una Mezcla Del COVID Con La Gripe Porcina Una Combinación Que A Nivel De Virus Imagínese Parado Es Un Peligro Más Si Eso Lo Fusionan O sea Arcángel Está Diciendo Yo Soy En La Música Un Peligro Empresario Millonario Rapero Actor Y Rapero Ah Me Va a Escuchar Mis Hijos Siguen Ricos Si Un Día Me Muero Con Todo Lo Que Ha Hecho Arcángel La Fortuna Lo Que Ha Logrado Las Recopilaciones De Sus Discos Eso Le Deja Dinero De Por Vida A Sus Hijos O sea Que Él Realmente Trabajó Para Ellos Independientemente De No Soy Ángelo Y Me Dicen El Vo Por Encima De Mi Dios Por Encima Ustedes No Soy Ángelo Y Me Dicen Dios Ángelo Millones Por Encima De Mi Dios Por Encima De Ustedes Yo Está Ojo Con Arcángel Le Da El Nivel A Dios Y Luego Fronteo Él Se Pone Por Encima De Los Temas Artistas O sea Está Dividiendo Los Muchachos De Los Hombres Ahí Está Ya De Cierta Manera Está Anestesiado Oh My God Mire Comenzaron A Hacer El Tatuaje En El Pecho Quieren Contratarme Pero Si No Hay Más De Doscientos Pero No Hay Eventos Si No Hay Más De Doscientos Mil Cuatro Gente Haciéndole Este Tatuaje Arcángel Ay Mi Madre Pero Fue El Pecho Completo Y La Barriga Wow Con Razón El Nivel De Anestesia Debido A Lo Que Implica Wow Hay Que Tener Valor Y Sobre Todo Lo Que Significa Este Hermano De Arca Eso Es Amor Real Arcángel Bro Te Admiro Wow Sobre Todo Lo Que Arcángel Dice Aquí En Esta Segunda Parte Del Coro Valoro Malas Cosas Después Que Justin Se Me Fue O sea Que No Es Lo Mismo Ok Oígalo Aquí Es Donde Lo Dice Un Poquito Atrás En El Nombre De El Y Ustedes Ven Es Una Fotografía O sea Son Varias Fotografías De Diferentes Edades De Justin Y Me Disculpan Si Me Estoy Equivocando Es Que Estoy De Verdad Chocado Las Palabras Estoy Tratando De Sacarla Conchole De Verdad Señores Perder Un Ser Perder Un Ser Joven Como Ese Muchacho Debe Ser Difícil Debe Ser Difícil No Solo Para Arcángel Para Su Mamá Para Toda La Familia Los Primos Hermanos De Verdad Paz Y Fortaleza Para Esa Familia Conchor El Cierre del disco El Cierre del disco El Cierre del disco O sea, con gente voltera Que ahora mismo las redes Le ha dado una guapesa A mucha gente Que por Instagram Y por Twitter Comen, ¿eh? Cabrón, tú congan Paquetera que pede Y yo sin estar pegado Cobro más que ustedes Diablo Y este Chabaineo Sin estar pegado Cobro más que ustedes Claro, Arcángel Tiene repertorio Y lógicamente Es uno de los artistas Más establecidos De la música urbana Por ende, obligado Tiene que cobrar Más que muchos Aún estén en su mejor momento Paso que tomo Y hostilo respalda Aunque no sea lo mismo Cada vez que salga Pero Dios me guarda El de la mía espalda La familia red Y las cuentas salda Let's go Familia red Y las cuentas salda Arcángel Yache Someterse a este proceso De tatuaje Esto habría durado Varios días Porque no creo que se lo hagan El mismo día Por el dolor Aunque Él Tuvieron que anestesiarlo Pero independientemente de Loco Hay que ser guapo Cabrón, tú no ves Me tuve que comer Con cojones Pa' que tú También lo haces Ve Violín Violín Sentimiento Mire que acabo de hablarle De la presentación De los Grammy Esto que ocurrió Y aquí viene Nuevamente Sonido Que te llega al alma Te llega al corazón Valoró más el tiempo Desde que vi Lo que cuesta un pastel Ya no es lo mismo Cuando me levanto Desde que yo estoy Se me fue Pero en el nombre Tú y yo La vamos a romper Miren las fotografías acá Ya del tatuaje Terminado Wow Ahora estos tigres Son unos monstruos Mira Eso Se ve tan real El nivel de textura El nivel de la composición Wow Estos tigres Son duro Mira Le dieron vida A un tatu Vamos a ver Me tuve que joder Con cojones Pa' que tú También lo haces Vamos a ver Cómo termina Porque él está repitiendo Ya el coro En este tipo De canciones Justin Santos Mírenlo ahí Justin Santos Forever Vamos a ver Cómo termina Algún mensaje De parte de Arcángel A su hermanito Ok Ahí está Arcángel Wow Acabó Habrá algunas palabras O un texto bíblico Que casi siempre lo hacen Bueno Ahí están los créditos De la colaboración O de los que participaron En esta tremenda canción Gracias a ustedes Por haber visto Esta video reacción Muchas muchas gracias Hasta el próximo contenido Luigny Corporan